Música Si tú eres la persona más importante en este mar Si tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores Tú eres aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Tú eres aquel que mi vida cambió Música Si tú eres la persona más importante en este mar Si tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores Tú eres aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Tú eres aquel que mi vida cambió Música Música